Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la lección inaugural del Departamento de Postgrados. Quiero inicialmente saludar a nuestros coordinadores de programa, coordinador de la Especialización en Pedagogía, de la Maestría en Educación, de la Maestría Estudios en Infancias, también a nuestros estudiantes. Este es un ritual académico que se ha configurado desde hace ya bastante tiempo en el departamento y en el cual se tiene prevista la presentación de nuestros profesores que recién han obtenido su título de doctores. Es una manera de dar apertura a las clases de los diferentes programas mediante la socialización de uno de nuestros profesores, cuyas tesis doctorales sin duda aportan a nuestra labor académica e investigativa. Hoy tenemos la presentación del profesor Robinson Roa Costa, quien muy amablemente ha aceptado la invitación del departamento para realizar esta lección inaugural. El profesor Roa es parte del grupo de investigación conocimiento profesoral del profesor de ciencias y el área de investigación en particular es la didáctica de las ciencias naturales. Él es doctor en educación, egresado de nuestro doctorado interinstitucional, Universidad Pedagógica Nacional. Es magíster en educación con énfasis en gestión y evaluación educativa de la Universidad Externada de Colombia y licenciado en biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesor investigador también y ha sido de la Secretaría de Educación de Bogotá y de la maestría en educación de la universidad. Bienvenidos a todos y al profesor Robinson. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Le cedo ya la palabra al profesor para iniciar con nuestra lección. Bien, buenas tardes para todos y todas. Es un placer estar en este recinto compartiendo con ustedes profesores en ejercicio, profesores en formación, profesores de la universidad, de los colegios, que tienen un fuerte interés en el tema de la educación, de la didáctica y de la pedagogía. Bueno, agradecerle a la directora del departamento posgrado, a Sandra Aguido y al director de la maestría, Alberto Mera, por la invitación que me hacen. Y pues nada, lo que les voy a presentar el día de hoy pues corresponde efectivamente a un trabajo que vengo haciendo desde hace varios años, no solamente dentro del doctorado, sino también fuera del doctorado. Todo empieza con el tema de un grupo de investigación en el departamento de biología, que se llama biotecnología y educación, donde, digamos, empiezo yo a, digamos, a entrar un poco en el campo de la investigación, ya que pues, digamos, directamente en lo que tiene que ver con la formación, con investigación en el pregrado, pues, no es como tal. Entonces, mi tesis tiene que ver con el tema de la biotecnología, pero también tiene que ver con el conocimiento del profesor. Y esa otra parte que me induce a mí de hacer la tesis sobre la configuración del conocimiento del profesor es porque entro al grupo de investigación que es conocimiento profesional del profesor de ciencias. Digamos que hablo de estos dos grupos porque efectivamente uno habla de lo que ha vivido, digamos, uno poco recorre su historia e investiga lo que a uno le interesa. Digamos, esa siempre viene a ser como un poco la intención cuando se mete a hacer estudios a fondo sobre algo. Pues debe interesarle a uno y si entonces no, se vuelve una obligación. Bueno, cuando yo empiezo a hacer la tesis en todo lo que tiene que ver con el planteamiento de una propuesta de investigación, pues, cada una de las palabras que están puestas en el título pues se vuelve una responsabilidad de quien va a desarrollarla. Una de las palabras que más dificultades me trajo y posiblemente me vaya a traer es el tema de la configuración. La configuración, me decían los jurados ¿es algo que usted va a hacer o algo que ya está? Entonces yo digo, yo diría, desde mi punto de vista es algo que yo voy a hacer, es una apuesta, es una propuesta si quieren verla desde el punto de vista teórico acerca de ese conocimiento del profesor. Pero no lo hago sin tener los referentes desde donde debe la configuración que son algunos de los conceptos estructurantes que ahorita voy a tratar de desarrollar. Entonces cuando hablo de la configuración del conocimiento profesional didáctico y pedagógico precisamente quiero hacer énfasis en esa apuesta de que ese conocimiento del profesor es un conocimiento específico y que ese conocimiento tiene como naturaleza o como campo de producción la didáctica y la pedagogía. Entendidas la didáctica y la pedagogía como disciplinas de producción, de investigación. Y bueno, ya el profesor de ciencias es algo que ya vaya y el tema de la enseñanza de la biotecnología. Más adelante les iré diciendo en qué cosas me comprometo aquí en esta presentación porque no lo voy a desarrollar completamente sino lo que considero es más relevante para esta lección inaugurar. La tesis está constituida de siete capítulos de esos siete capítulos yo me voy a detener brevemente en cinco de ellos y al final trataré de hacer una conclusión mostrar algunas de las conclusiones que tengan que ver con lo que yo he presentado acá o voy a presentar. Entonces para el caso del capítulo uno que tiene que ver con el planteamiento y contextualización de la investigación tengo como base pues varios autores pero digamos que que este autor que es directamente el director de mi tesis que es Edgar Orlay Valbuena Usa director del grupo que en su tesis de doctorado planteaba entre comillas una de las principales limitaciones y dificultades tanto del desarrollo profesional docente como de la formación inicial del profesorado es el considerar que los profesores son simples transmisores de conocimiento subvalorando así o en el peor de los casos desconociendo la existencia del conocimiento específico que identifica a los docentes y que les faculta para hacer para ejercer de una manera profesional la enseñanza diferente a como lo podría hacer un profesional de otra área y posiblemente cuando yo vaya desarrollando esto se van a presentar unas tensiones y quiero hacer de una la claridad que no es que yo vaya en contra de los abogados ni los ingenieros ni los médicos que puedan ejercer la enseñanza simplemente estoy tratando o voy a tratar de mostrar como lo que ha ocurrido o lo que ocurre en el planteamiento de algunos autores como Bordiú por decir algo de campo se puede estar expresando para el campo del conocimiento del profesor y porque sería importante reconocerlo como un conocimiento específico y no un conocimiento de naturaleza distinta a la de un médico a la de un abogado y demás elementos que convergen en el planteamiento del problema entonces es usual que se piense que el conocimiento del profesor no tiene un estatuto epistémico propio que enseñar es un asunto de menos importancia que el conocimiento que se enseña por lo cual entonces los profesionales que llegan al campo de la enseñanza suelen no tener identidad con el campo de la didáctica y de la pedagogía pueden tener como base de identidad el campo en el cual fueron formados como médicos como abogados como matemáticos físicos enfermeros ingenieros de alimentos etcétera etcétera el territorio los estados ejercen una presión sobre las profesiones cualquiera que sea de médico de abogado pero no es menos la que ejercen sobre los profesores todos los que sean a nivel universitario o sea a nivel de preescolar primaria secundaria o media no importa el nivel o técnico ejercen una presión sobre las instituciones con los estatutos y ponen ciertas normas que hacen que la profesión se vea de cierta manera los territorios académicos externos a la didáctica y la pedagogía ejercen presión sobre estas al integrar profesionales de otras disciplinas claro cuando ingresan profesionales de otros de otros territorios de otras profesiones pues simplemente se desvirtúa la identidad el estatuto epistémico lo que identifica un profesional de la enseñanza la didáctica y la pedagogía se han incluido en varios territorios académicos esto si es clave porque aquí se la juegan desde cualquier punto de vista uno puede encontrar autores y más adelante los voy a mostrar que hablan de que la didáctica y la pedagogía corresponden a las ciencias sociales otros dirían que corresponden a las ciencias humanas otros dirían que corresponde a la ciencia o las ciencias de la educación o sea ahí la didáctica y la pedagogía puede ir para cualquier lado uno pensaría que lo más adecuado es que la didáctica y la pedagogía estuvieran en las ciencias de la educación pero tiene sus complejidades también porque son dispositivos digamos puestos desde organismos internacionales donde llegan expertos de todo lugar de todas las áreas digamos diría algún profesor a opinar acerca de la didáctica de la pedagogía de lo que se hace en el aula de clase y demás elevado desarrollo de investigaciones en biotecnología o sea la disciplina como tal de la biotecnología hay muchas investigaciones pero escasas relacionadas con la enseñanza el aprendizaje la formación de profesores la historia de epistemología de la biotecnología usualmente uno encuentra muchas investigaciones de biología de química de física pero en lo que tiene que ver con la enseñanza de la biología de la química pues poco de pronto puede encontrar de la matemática o de las matemáticas más y aún así con todo y que es poco existen autores que han planteado a estos campos como disciplinas emergentes de conocimiento más adelante les presentaré efectivamente cuando después de la segunda mitad del siglo XX Watson y Crueck crean o descubren la molécula del ácido desoxirribonucleico conocida como ADN o DNA cambia digamos mucho en lo que tiene que ver con la manera como se hace investigación pero también en la manera como se empieza a concebir lo vivo y lo muerto ustedes saben que con el ADN empiezan a crearse en industrias empiezan a modificar seres vivos y bueno toda una serie de cosas y eso tenía un impacto en la vida y en la sociedad entonces era necesario llevar los contenidos de la biotecnología a las escuelas y entonces había una desactualización de los profesores para llevar esa biotecnología no conocían bien en qué consistía el tema del ADN el tema de las proteínas cómo se transcribía secuenciaciones bueno todo el tema entonces había una una desactualización de los docentes cuando se hace el seguimiento a la palabra si de biotecnología pues se encuentra que efectivamente hay autores que la referencian como una disciplina una interdisciplina multidisciplina o una ciencia como también pasa con la pedagogía y la didáctica algunos la nombran como una disciplina a la pedagogía otros dirían que es la didáctica y otros dirían que es una ciencia cualquiera de las dos porque vamos a encontrar un poquitico de eso también variedad de definiciones de la biotecnología lo vivo y la manipulación genética directamente en el ADN y la biodiversidad se han convertido en uno de los aspectos más importantes de las economías capitalistas del siglo XXI o sea esto está movilizando muchas cosas yo entiendo que en Colombia es uno de los países de Latinoamérica más atrasados en investigación no solamente en biotecnología sino en muchas cosas pero cuando uno hace el seguimiento en las revistas internacionales acerca de las publicaciones sobre educación y biotecnología encuentra que desde la década de los 80 algunos países como Estados Unidos y Inglaterra fueron los primeros que empezaron a incluir todo este tema de la biotecnología en las escuelas porque había ahí iba a empezar a haber un rechazo por parte de la sociedad a todos esos alimentos que habían sido modificados genéticos había unas concepciones ahí de fondo que iban a impedir digamos la comercialización iba a ser atacada todo el comercio y demás y Colombia y otros países sobre todo Latinoamérica pues muy poco estaban al tanto del asunto digamos Argentina y Brasil de pronto hubo manifestaciones en la década de los 90 pero en Europa en la década de los 90 hubo manifestaciones grandísimas yendo en contra de todos los transgénicos y demás los medios de comunicación pues empiezan a hacer una divulgación de la biotecnología pero esa mirada que ellos obvio que los medios de comunicación no les interesa profundizar en ese conocimiento sino simplemente mostrar resultados sin ir más allá del asunto entonces también hay un tema bioético y pues hacer esta investigación que inicialmente la había pensado yo para empezar en la enseñanza de la biotecnología en Colombia pero eso hubiera llevado por ahí otros dos o tres capítulos entonces se le quita a Colombia pero no quiero dejar de expresar que Colombia ocupa un lugar estratégico en el tema de la biodiversidad en el contexto internacional ya les decía entonces que pues en la década de los 80 aparecen las primeras publicaciones pero efectivamente según McNerley en 1990 la UNESCO lanza y publica un libro Teaching Biotechnology in School donde precisamente como política internacional busca hacer que en las escuelas se lleve los contenidos de biotecnología algunos de los países que han avanzado en las investigaciones sobre este tema está pues Argentina Australia España Hong Kong Inglaterra todos estos estos y otros países que desafortunadamente no les voy a poder presentar esa otra parte de la de la de la tesis que es todo el tema de del análisis a más o menos 181 artículos de revistas internacionales para ver cómo estaban pensando enseñar la biotecnología eso no lo voy a poder hacer hoy ya les voy a comentar en América Latina existe en el 2006 se crea la red iberoamericana de educación y biotecnología agroalimentaria que congrega varios países curiosamente pues ahí no se encuentra Colombia en la Unión Europea también se crea una red muy grande que es la Iniciativa Europea para la Enseñanza de la Biotecnología donde participan todos los países de Europa o los que hacen parte de la Unión Europea en ese momento países de Oceanía Nueva Zelanda y Australia en Colombia en Colombia se encuentra un libro que en el 2008 se publica que es la biotecnología motor de desarrollo para Colombia el Ministerio de Educación pues también tiene unos estándares que también se hace una revisión para mirar cómo se está viendo de qué se debe enseñar en la escuela y hay un grupo en la Universidad Nacional que es Bioeducación que hoy en día creo que ya hay hasta dos grupos que es del Instituto de Biotecnología en Colombia que también han investigado y han propuesto diplomados y PDFs para los profesores en el distrito y el grupo de investigación en biotecnología de la Universidad Pedagógica que está en el Departamento de Biología en el libro de Conciencias del 2008 enunciaba Colombia necesita de la biotecnología para su desarrollo económico y social y cuenta con la capacidad para construir la experiencia y la calidad científica necesaria para crear sus propias tecnologías e incidir con ellas en el desarrollo industrial y en el nivel de vida como lo han logrado otros países esto es importante porque efectivamente en esa última parte que dicen ellos como lo han logrado otros países es porque ellos contratan unos expertos internacionales que vienen y les dicen cuáles son sus experiencias y Colombia como raro trata de copiar en esta parte de acá ellos tienen varias estrategias y varios componentes ¿no? esto este libro no es política pública es una propuesta para que fuera política pública hago esa aclaración yo escojo aquí el que tiene que ver directamente con el tema de la formación en biotecnología y con el tema de educación un poco ahí como lo que yo digo que es lo que me interesa a mí estrategia 1 evaluación de la percepción pública y promoción de la apropiación social de la biotecnología dice para los países líderes es una prioridad dentro de su política en biotecnología la difusión de información clara pertinente y veraz hacia la sociedad en los estudios de percepción del tema realizados en algunos países es evidente que la comunidad científica es la que tiene mayor credibilidad para la sociedad en general subrayo eso en azul y ya les digo en Colombia podría decirse que la situación es similar pero en realidad no se ha establecido mecanismos para evaluar la percepción pública en los productos de la biotecnología lo que está en azul es el énfasis que ellos quieren dar para promocionar la biotecnología si ellos desde la formulación de la política en estos países plantean ingresar los contenidos de biotecnología a las escuelas uno pensaría que a quienes tendría que ir enfocada la política es a la actualización y formación de profesores en ese campo pero miren ustedes que aquí ellos están muy interesados en hacer ver que es la comunidad científica la que tiene credibilidad y es a la que tenemos que poner a hacer eso entonces ellos pasan por los medios de comunicación a los científicos hay toda una serie de historias acerca de eso de lo que los países hacían para que la gente creyera en los productos que se estaban lanzando al mercado acciones uno aplicar encuestas periódicas para evaluar la percepción de los diferentes sectores de la sociedad sobre la biotecnología y sus productos dos destinar una parte del presupuesto bueno y tres crear programas radiales o televisivos para educar a la comunidad en general sobre los riesgos y beneficios de los productos de la biotecnología cuatro incluir dentro del currículo de educación básica cursos en biotecnología quinto capacitar a periodistas y comunicadores en temas de biotecnología con el fin de que informen al público de la manera de manera más acertada por estos lados no aparece en ningún lado que que los profesores hay que actualizarlos que hay que formarlos si o sea el profesor está negado ahí no tiene ahí y en muchos lados bueno estos son algunos temas de los estándares que no vendrían mucho o vienen pero no los voy a resaltar me interesa ver la concepción del ministerio de educación en el del 2004 que hablan sobre los fundamentos de los estándares en relación con las ciencias naturales entonces dicen comillas los estudiantes se acercan a los conocimientos de las ciencias naturales o sociales de la misma forma como proceden quienes las estudian utilizan y contribuyen con ellas a construir un mundo mejor cierro comillas otro buscamos que los estudiantes maestros y maestras se acercan al estudio de las ciencias como científicos y como investigadores pues todo científico o grande o chico se aproxima al conocimiento de manera similar cierro comillas abro comillas la institución de escolares desempeñan un papel privilegiado en la motivación y el fomento del espíritu investigativo innato de cada estudiante y por ello puede constituirse en un laboratorio para formar científicos naturales y socios ahí hay concepciones acerca del conocimiento que se le enseñan a los estudiantes están pensando que el conocimiento del estudiante es el conocimiento de los científicos y que como un científico se acerca a sus objetos de investigaciones como se acerca a un estudiante y entonces uno se preguntaría ¿eso es así? ¿el conocimiento que el profesor enseña a sus estudiantes es el conocimiento científico per se? ¿o es que hay un conocimiento particular del docente del profesor para llevarle a sus estudiantes? algunos nosotros desde la esta plantearíamos que hay un conocimiento del profesor hay un conocimiento escolar y hay un conocimiento disciplinar pero bueno sigamos en el campo entonces en Colombia pues existen muy pocas investigaciones sobre el tema de investigación sobre la enseñanza de la biotecnología para el caso de los profesores los avances que habían hecho en la universidad distrita en la universidad pedagógica y en la nacional tenían más que todo como la idea de llevar los profesores a los laboratorios a hacer algunos laboratorios y que se entrenaran en el laboratorio para que posiblemente esto llegara a reproducirse con sus estudiantes en las escuelas digamos eso que hacen ahí es lo mismo que hacían a nivel internacional y lo que estaba proponiendo la UNESCO incluso ellos tienen toda una serie de cursos de talleres y muestran los laboratorios cuánto hasta se formó internacionalmente una empresa que producía recursos didácticos para eso pregunta de investigación de la tesis ¿cómo configurar el conocimiento profesional didáctico y pedagógico del profesor de ciencias para la enseñanza de la biotecnología? ¿cuáles son las características generales de las publicaciones sobre la educación y biotecnología 1987 a 2013 y en especial el contenido de las que enfatizan sobre el profesor? objetivo pues configurar ese conocimiento profesional didáctico y pedagógico del profesor de ciencias para la enseñanza de la biotecnología específicos identificar los campos de la didáctica y la pedagogía en la configuración del conocimiento profesional del profesor de ciencias para la enseñanza de la biotecnología analizar en general las publicaciones sobre educación y biotecnología 1987 a 2013 y profundizar en el contenido de las que enfatizan sobre el profesor realizar análisis en cuanto al profesor que aproximen a las posibles características de la enseñanza de la biotecnología en Colombia para esto pues yo he propuesto tres tesis la primera tesis el conocimiento del profesor se ha configurado en territorios académicos distintos al de la didáctica y la pedagogía siendo entonces ampliamente dependiente no solo de esos territorios sino también de los territorios de estado segunda tesis las ciencias didácticas y pedagógicas esta es una categoría que yo propongo en mi tesis para no hablar de ciencias humanas o ciencias sociales o ciencias de la educación las ciencias didácticas y pedagógicas podrían ser la razón ontológica y epistemológica para la formación de futuros profesores de ciencias y la cualificación de los que están en ejercicio de la profesión de enseñar en particular la biotecnología y la última tesis las investigaciones sobre educación y biotecnología que tienen como énfasis al profesor se han fundamentado en lógicas de las ciencias distintas a las de las ciencias didácticas y pedagógicas como prácticamente esta tesis 2 no la va a poder presentar acá entonces voy a adelantar rápidamente a comentarles que de los 181 artículos que se analizaron se encuentra que efectivamente muy pocos artículos llegan a revistas especializadas en educación la mayoría de artículos llegan a revistas especializadas en biotecnología en célula en cualquier otro campo menos al de la educación o sea son escasos porcentualmente lo que se hace ahí o sea que realmente todo el ejercicio que se hace para un caso específico de biotecnología es evidente que el campo está distribuido por todo lado y no hay una especificidad yo me pregunto si él por decir algo en una revista de aquí de la universidad digamos en pedagogía y saberes publicaría un artículo de bioquímica o de física o de matemáticas no creo porque diría no el objeto las características tienen o es otras características la comunidad el campo es de otro nivel pero cuando uno mira las otras pues sí hay publicaciones de física de química aquí en Colombia la revista de biotecnología en Colombia publican artículos de biotecnología pero también de educación y el objeto es la biotecnología pero sin embargo le abren espacio al tema de la educación el concepto el término amplio de educación porque es que la pedagogía y la didáctica le dan especificidad bien entonces ¿cómo se configura esta investigación? ¿cómo abordarla? primeramente pues entonces tenemos una categoría que son las ciencias didácticas y pedagógicas propuestas que yo propongo en relación con otro tema que es el conocimiento y con otro tema no con lo que se cierra el asunto que es el conocimiento profesional didáctico del profesor de ciencias para la enseñanza de la biotecnología en torno a esto entonces se realiza una revisión bibliográfica que tiene que ver con la filosofía la epistemología la historia la sociología y la educación ¿para qué? para tratar de responder ¿en relación a qué? con unos conceptos estructurantes ¿cuáles son esos conceptos estructurantes? disciplina campo territorio de conocimiento didáctica pedagogía educación profesión profesión de profesor metaconocimiento biotecnología y educación en biotecnología digamos esos esos conceptos estructurantes a la luz de esa bibliografía y que están relacionadas con las preguntas los objetivos y las tesis entonces aquí en el tema de la configuración que desde mi punto de vista se me convirtió en un tema de lo que yo hago y lo que yo escribo a propósito de lo que leo entonces me lleva a mí a pensar que eso lo que me permite a mí escribir es la tesis o sea lo que yo finalmente hago ahí es escribir lo que yo leo y lo que yo hago para construir ese conocimiento hay una autora que es argentina que se llama Irene Basilachis que es una autora que ha hablado del tema de la reflexión epistemológica la reflexión epistemológica plantea la autora lejos de buscar reglas comunes a los distintos procesos de conocimiento la reflexión epistemológica intenta dar cuenta de las dificultades con las que se conoce con el que se conoce con el que conoce se enfrenta cuando las características de aquello que intenta conocer son inéditas o cuando aún no siéndolo no pueden ser en todo o en parte registradas observadas comprendidas en las teorías y o conceptos existentes y con las estrategias metodológicas disponibles Irene Basilachis dice que la reflexión epistemológica es lo que hace todo el tiempo un investigador y que muchas veces no se da cuenta bachelar desde 1938 ya subrayaba comillas de ahí que toda cultura científica va a comenzar como lo explicaremos ampliamente por una catarsis intelectual y afectiva que da luego la tarea más difícil poner la cultura científica en estado de movilización permanente reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico dialectizar todas las variables experimentales dar finalmente la razón a la razón motivos para evolucionar ¿por qué escribo esta cita? porque es que a veces se encuentra mucha resistencia para poder transformar y cambiar la concepción que tenemos acerca no solamente del mundo sino también del conocimiento de cómo se investiga y para qué se investiga entonces digamos que si en una propuesta de proponer las ciencias didácticas y pedagógicas puede sonar digamos para algunos muy ambicioso y es ambicioso efectivamente pero entonces digamos que es un poco también como mirar otras posibilidades aspectos generales que confluyen al tema de la metodología la dinámica la dinámica que subyace al conocimiento de los conceptos planteados desde Bachelard y su formación desde Foucault y en esta tesis que son los conceptos estructurantes que ya les he comentado la concepción de objeto y sujeto investigador y sus posibles distancias y revelaciones para la construcción de los mismos puestos en términos de Latour y de Basilares el papel de las teorías preexistentes en la configuración del conocimiento en lo que tiene que ver con Kuhn con Popper y con Gera el papel de las categorías y los datos en la emergencia y constitución del conocimiento que es de Avila la relación entre la configuración del conocimiento y la metodología de investigación la cercanía aproximación de la teoría configurada a la realidad está dada por la relación que el investigador mantiene con la realidad y con otras teorías ya propuestas las teorías son elaboradas y puestas ante la comunidad de expertos para ser debatidas interpretadas estas se acercan más a la realidad o se alejan en tanto son puestas a prueba al escrutinio riguroso de la razón humana las teorías alteran entre el ser en tanto existen y el debe ser en tanto existen y se mezclan con la realidad que buscan teorizar claro cuando se busca poner en juego una categoría eso empieza a decir eso existe o es un invento suyo entonces con eso fue que yo empecé para hablar de esa configuración es necesario que cuando se empieza a teorizar no necesariamente se queda en la realidad porque quedarse en la realidad es precisamente quedarse pensando en lo que existe sin mirar por qué ocurre eso y si eso está digamos teniendo una repercusión para el caso específico de mío que es el conocimiento del profesor como aquí se trata de construir digamos a partir de los datos entonces utilizo el método de la teoría fundamentada en los datos de Strauss y Corbyn quien plantea comillas se refiere a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación en este método la recolección de datos el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos es más posible que generen conocimientos aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la acción comillas la investigación documental pues algunos autores plantean pues también que consiste en una revisión y análisis cuidadoso de documentos escritos o grabados para encontrar información pruebas o justificación sobre un asunto o experimento es decir es la revisión y análisis profundo de documentos los insumos para esta investigación pues son libros que desde luego están orientados a buscar responder las tesis las tres tesis que se plantean y los artículos de investigación que fueron tomados de la red de varias bases de datos capítulo 3 conocimiento sobre educación disciplina territorio aquí voy a avanzar un poco más rápido entonces lo que se hace aquí es hacer el seguimiento a estos a estos conceptos ¿no? pero pues no voy a mostrarlos tampoco tan exhaustivamente pero lo que yo encontré al leer algunos autores como Niche fellerave en bachelard cunt y buco es que de alguna manera pueden ser llamados ellos filósofos epistemólogos o incluso historiadores porque hay como que hay una mezcla fuerte en alguno de sus de sus textos en algún momento hablan de la educación y hablan del profesor pero miremos nosotros esas concepciones acerca del de educación ¿cuáles son esas concepciones que nos ayuden a nosotros a aterrizar si es que hay algo que está pasando o venía pasando o sigue pasando y que cala mucho en esos autores por decir algo Federico Niche en el libro sobre sobre las escuelas ¿qué se llama? sobre la escuela creo que es sobre la escuela plantea hoy en día casi por doquier existe un número tan exagerado de escuelas superiores que continuamente se necesita un número de profesores infinitamente mayor del que la naturaleza de un pueblo llegan así a esas escuelas una cantidad excesiva de incompetentes quienes con su superioridad numérica y con el instinto de simili gaude determinan gradualmente el espíritu de dichas escuelas Federave es el más digamos duro con el tema no solamente de los profesores sino de las profesiones en general médicos abogados pero incluye a los profesores por algo habla de la epistemología anarquista entonces comillas me gusta muy poco la actitud del educador o la del reformador moral que trata sus infelices ideas como si fuera un nuevo sol que ilumina las vidas de los que viven en las tinieblas desprecio a los maestros que intentan el apetito de sus discípulos hasta que perdidos todo respeto propio y autocontrol se revuelcan en la verdad como cerdos en el banco eso tiene que ver de fondo con la característica del conocimiento que seguramente Federave tuvo que haber recibido cuando estaba pequeño porque o sea los autores si uno habla desde lo que lo que es enfatiza comillas permítase permítasenos examinar los esfuerzos de nuestros educadores a quienes de año en año se les suelta sobre la generación joven y que han aprendido muy bien a disimular su estupidez natural su intolerancia y presunción tras la terminología científica bueno no les voy a decir más de fellerando si no empiezan de pronto aquí complica mucho bueno pero hablemos un poquitico de Comenio Comenio que ustedes deben de conocer escribió un libro muy interesante que es la didáctica magna Comenio corresponde al siglo XVII más o menos por la época de Isaac Newton y en esa época estaba el tema del método muy marcado claro Comenio no se pudo salir de eso y él tuvo que pensar el tema de la educación en términos de un método y de un método que estaba marcado dentro de un reduccionismo y un determinismo exactamente qué hacer en dónde cómo con quién si o sea como una cosa así pues eso digamos que uno diría que si Comenio planteaba una didáctica desde hace aproximadamente algo más de tres siglos y la física con Isaac Newton más o menos estaba por esa misma época y la física se consolidó como una ciencia ciencia dura digamos que hizo incluso en algún momento ser la ciencia madre de todas se preguntaría uno por qué la didáctica no llegó a constituirse como una ciencia por lo menos robusta no sé si dura o blanda pero tan robusta como la física si llevan digamos tanto tiempo bueno dice Comenio en la misma idea de lo que piensa sobre la educación para educar a la juventud se ha seguido generalmente un método tan duro que las escuelas han sido vulgarmente detenidas por terror de los muchachos y destrozo de los ingenios y la mayor parte de los discípulos tomando rol de las letras y a los libros se han apresurado a acudir a los lectores de los artesanos o a tomar otro cualquier género de vid qué necesidad tenemos de buscar testigos no somos todos los que hemos salido de las escuelas y académicas con un rigor con un ligero barniz literario entre muchos miles yo mismo soy uno misero hombrecillo ah cuántas veces después de que me han después de que me ha sido dado comprenderlo mejor me ha llenado el pecho de suspiros los ojos de lágrimas y el corazón de pena el recuerdo de la edad perdida lo estaba diciendo en ese momento Comenio muy a propósito de que la educación también solamente era para algunas personas si bueno en cuanto a las ideas de campo obvio que esas no son las únicas conocimiento o concepciones de educación podríamos encontrar otras de otros autores si pero digamos resalto estas porque pues estos son autores muy conocidos muy digamos destacados y muchos los habremos leído entonces por ahí ya se van creando ciertas concepciones de por qué yo no me gusta a por qué a mí no me gustaría ser profesor y cómo veo yo a mi profesor digamos bueno la idea de campo disciplina y territorio comardito el paso de concebir el conocimiento de manera homogénea a la a heterogénea es uno de los aspectos en la conformación de culturas sociedades economías y estados o sea el conocimiento es lo que realmente lo que realmente no es lo que hace que tengamos las condiciones que hoy en día tenemos pero si lo miramos en términos un poco más desde desde lo que tiene que ver como con territorios o espacios es lo que hace que hablemos de unas culturas específicas porque tienen ciertas creencias en relación con el conocimiento que tienen allí pero también que hablemos de ciertas economías de ciertos estados pero también de ciertos territorios académicos o sea en un principio no existían las disciplinas o sea el conocimiento era uno solo pero se fue evolviendo diversificado y se fueron creando ciertos grupos de personas especializadas en ciertos conocimientos la evolución del conocimiento ha transformado el mundo a la vez que lo ha dividido en territorios no solo geográficos sino también epistemológicos ontológicos etc tener y conservar delimitar y limitar los discursos gramaticalmente contrastantes con otros pensar en otras realidades objetos fenómenos hechos por tiempos prolongados y en grupos adectos a intereses que lo configuran han conducido a representar el mundo de maneras fraccionadas a clasificar el mundo y a jerarquizarlo más que a organizarlo a formar guetos con ciertas idiosincrasias en términos de Bordieu o Bordieu entonces para no hacer referencia digamos a la disciplina de tener más que todo en el del campo porque hay un cuadro comparativo entre disciplina territorio y campo disciplina vista desde Popper y Poucault y territorio vista desde Anthony Becher y la de campo vista desde Bordieu digamos que hay una de estas pero digamos que me voy a tener aquí en la idea general de la teoría de Bordieu comillas el campo científico al igual que otros campos es un campo de fuerzas dotado de una estructura así como un campo de luchas para conservar o transformar ese campo de fuerzas o comillas digamos que que yo quisiera hablar de esto aquí fuertemente porque es que yo sé que aquí habemos varios y de diferentes disciplinas y si habláramos de la enseñanza entonces uno podría plantear ciertas cosas y a uno les gustaría y a otros dirían que sí y así lo que ocurre en una comunidad académica entonces nosotros realmente tendríamos a ser una comunidad académica lo que ha pasado con otras disciplinas es lo que pasa con la didáctica y la pedagogía solamente que aún no lo hemos reconocido pero si uno mira lo que Bordieu dice pues uno dice pues claro pues ahí está yo le digo que Bordieu hizo un aporte grandísimo a la sociología de la ciencia como lo hizo Latour también Bruno Latour cuando mira todo desde la antropología a la ciencia desde la sociología a la ciencia mira el comportamiento de los científicos de los investigadores a ver cómo juegan ahí qué hacen cuáles son los juegos que hacen y demás otro comillas más exactamente son los agentes es decir los científicos aislados los equipos o los laboratorios definidos por el valor por el volumen y la estructura del capital específico que posee quienes determinan la estructura del campo que lo determinan es decir el estado de las fuerzas que se ejercen sobre la producción científica sobre las prácticas de los científicos entonces resulta que en los campos existen investigadores personas de carne y hueso aunque tiempos pasados se quisiera ver al científico o al investigador como alguien muy especial y era inalcanzable digamos como una divinidad con todo y que la religión iba la ciencia iba un poco con el tema de la religión pero finalmente los científicos se hacen ver como divinidades y también tenían sus fetiches ellos los que están dentro del campo tienen unas producciones académicas libros tesis artículos conferencias de todo que a eso en términos de Bordieu pues lo que llama él el capital simbólico ese capital simbólico es lo que le da cierto lugar dentro del campo y él junto con otros que están dentro del campo están en constantes luchas por el campo o sea por tener cierta jerarquía cierto nivel dentro de él otro aspecto clave dentro de este tema es el tema de autonomía dice Bordieu una de las características que más diferencian los campos es el grado de autonomía y a partir de ahí la fuerza y la forma del derecho de admisión impuesto a los aspirantes a ingresar en él la autonomía no es un don natural sino una conquista histórica que no tiene fin ¿por qué hablar de autonomía y por qué hablar de admisión? cuando yo pienso en la idea de unas ciencias didácticas y pedagógicas porque ya sabemos que cuando hablamos de las ciencias sociales ciencias humanas ciencias humanas sociales ciencias de la educación pues ahí todo el mundo entra todo el que quiera la autonomía pues si es que existe pues es muy alta cuando se plantea el tema de unas ciencias didácticas y pedagógicas entonces lo que está pensándose es ser una especificidad del conocimiento y adicional a eso de que hay un derecho de admisión es decir no todos pueden estar ahí y entonces dice ah pues uno pensará que es que va a crear un mundo aparte entonces no 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 es como lo harían los médicos como lo harían los abogados como lo haría un arquitecto o cualquier otro campo ¿cierto? tienen cerrados y hay un derecho de admisión al campo por su formación lo que piensan sus objetos sus cosas después si puede parecer un poco esto pero digamos eso tiene también unas bondades entonces cuando se habla de la formación de profesores y uno le puede preguntar pues decir algo en algunos departamentos sobre todo de ciencias digamos a un físico a un profesor que se ha formado como como profesor de física como físico ¿no? le pregunta si de qué hace usted qué es le dice que es físico no sé por qué no dice que es profesor de física entonces uno dice posiblemente es que no lo formaron en la idea de que él es profesor de física incluso puede avergonzarse de decir que es profesor en cambio un médico le dice ¿qué dice usted? yo médico y al médico desde que se sienten en el primer semestre ya le están diciendo que es médico y así se lo hacen entender y así se lo van formando con el campo para lo cual está siendo formado cuando Bordieu plantea esta idea que es muy interesante porque tiene que ver con lo con lo epistemológico y lo ontológico pues uno dice obvio que cuando se forma un profesor lo tienen que formar para ser profesor y esa es su identidad esa es su profesión o debería ser su profesión pero entonces hay que revisar habría que revisar cuáles son los programas curriculares desde los cuales se está formando ese profesor si es en el campo de las disciplinas distintas a la didáctica y la pedagogía si es que la didáctica y la pedagogía se ve como una cuestión sumatoria justa puesta o es algo que hace parte de su constitución como sujeto de conocimiento para un hacer profesional dice Bordieu comillas un sabio es un campo científico hecho hombre cuyas estructuras cognitivas son homólogas de las estructuras del campo y por ello se ajustan de manera constante a las expectativas inscritas en el campo como quien dice el campo y el sujeto son una sola cosa y si hablamos en términos de la didáctica y la pedagogía para alguien que ha sido formado en la enseñanza de las matemáticas o la enseñanza de la biología o de la física o del inglés pues cuando llega a actuar lo hace de acuerdo a sus estructuras a lo como ha sido formado en el campo pregunta ahí cuando ingresan personas que no son o se han formado en el campo de la pedagogía y la didáctica que pasa cuando llegan a ejercer lo que no para lo cual no han sido formados obvio insisto yo con lo que dije no es que yo tenga algo contrario esto simplemente es una reflexión un análisis algo que porque yo sé que eso genera mucha tensión la ruptura es como se pensaban las disciplinas científicas y los conocimientos que las sustentan se denota de manera distinta cada vez más por los desarrollos científicos en los campos que han investigado las han tomado como objetos de estudio entonces resulta que que las disciplinas como las duras digamos física química y un poco más blandas la biología y de para allá todas las que son de humanidad son blandas a la luz de muchos de una manera muy peyorativa digamos de hacer ver a esas disciplinas por el hecho de no cumplir con las con los métodos que ellos quieren proponer para legitimar esos conocimientos pareciera ser que solamente de esa manera se puede construir conocimiento por lo menos de lo que llamarían científico quien empieza a romper y abrir a cambiar la perspectiva cuando empiezan a ser investigadas esas disciplinas cuando la antropología la psicología la historia la psicología cognitiva la filosofía y la epistemología de las ciencias empiezan a estudiarlas a ellas cuando un investigador puro y duro es investigado por un sociólogo por un antropólogo cuando le estudian sus estructuras cognitivas desde la psicología entonces ya empieza a romperse en esquemas de quien es el científico y eso le ayuda mucho a la didáctica y la pedagogía muchísimo pues para para el entender de lo que de lo que hoy en día sabemos cuarto capítulo constitución de la didáctica voy a pasar rápidamente no sé cuánto bueno entonces va a ser mucho más rápido entonces hago un recorrido en lo que tiene que ver con el seguimiento a la didáctica y la pedagogía y la educación y en ese sentido voy llegando un poco a perder la emoción de hacer la tesis porque encontraba posibilidades de pensar la didáctica y la pedagogía desde múltiples lugares tanto desde un país como Francia Alemania en Colombia en Argentina en desiertos incluso aquí dentro de mí en Colombia reconocer la pedagogía como ciencia o la didáctica como ciencia o a negar la pedagogía a negar la didáctica o la didáctica a negar la pedagogía de todo o sea ya hay una polisemia una sinonimia hay unas perplejidades unas confusiones entonces el uno pelea con el otro que porque no es que es pedagogía el otro que es didáctica y así y entonces en esas peleas y en esas tensiones y en esas luchas que son importantes pues no se constituye algo que configure digamos una comunidad de académicos que conozcan entre ellos que es lo que está pasando hay como mucho celo mucha cosa que como que genera problema entonces yo busco a Comenio y lo leo minuciosamente primeramente para saber si Comenio había utilizado la palabra pedagogía en el libro porque algunos dicen que que la pedagogía venía de Comenio y que él era un gran pedagogo pero resulta que por allí no aparece por ningún lado la pedagogía por lo menos en la traducción en español en la didáctica sí pero se utiliza más de manera instrumental entonces bueno pero entonces muchos decían allí que que era que Comenio se había copiado de Juan Vives entonces me había puesto yo a la tarea de revisar si era que Comenio había copiado cosas de Vives y que no había querido dar el reconocimiento Vives es un español entonces claro la atención está en por qué no dice que lo dijo él por qué no le da los créditos y Comenio le da créditos en algunos momentos y de pronto si en algunas ideas que son las más importantes no lo destacan bueno aquí de Vives para destacar de quiénes son los profesores se haga profesores o maestros a quienes sean capaces por su ciencia criterio y costumbres de enseñar a los demás y de merecer a la vez la estimación pública para ver miramos a Comenio por acá es el que me interesa para Comenio aquellos que o sepan o puedan o estén sin ocupaciones para entregarse a la enseñanza de los suyos si o sea que no estén haciendo nada por ahí va si usted es profesor si o sea váyase ocupaciones o sea puede ir váyase de profesor y ahí al menos ayuda a los demás a cuidar los hijos porque era cuidar a los hijos de los demás y bueno la suavidad bueno entonces lo que les decía la polisemia la sinonimia de pronto la pedagogía está más cerca de la educación digamos es más difícil hablar que la educación está cerca de la didáctica pero en cambio la pedagogía está más cerca de la educación hay unos autores que reconocen a la pedagogía como una ciencia emergente otros podrían reconocer la didáctica que viene como campo desde convenio bueno de aquí esto es interesante eso cuando se plantea la didáctica como un adjetivo entonces plantean cosas como por decir algo ¿dónde está? el estudio como adjetivo ha declarado que existen deformaciones sobre el saber didáctico centradas en el sentido común bueno se me perdió ah ya acá está en el uso adjetivo de las palabras se vulgariza se llega a decir que determinados objetos libros juguetes son didácticos en cambio como sustantivo según Astolfi que es un francés deriva en un conocimiento de constitución de nuevos campos de estudio y de análisis de los fenómenos de enseñanza aprendizaje en relación con un contenido de enseñanza bien especificado Camigioni que es una autora argentina viendo todo el problema de la didáctica establecía algunas clasificaciones habla de una didáctica ordinaria una pseudo didáctica y una erudita y didáctica como disciplina teórica las didácticas específicas suelen poner la pedagogía en un segundo plano al igual que es una constante no reconocer la didáctica de Comenio entonces este autor plantea cuántas veces varios autores han planteado lo que Comenio ya había dicho antes por decir algo yo revisando un poco el tema de la didáctica de las ciencias encontraba que autores muy reconocidos desconocen a Comenio no le dan el papel que Comenio jugó en esa historia si quisiéramos hablar de la didáctica entonces dice que vuelve y se repite porque no hay un seguimiento minucioso de que han hecho esos autores y eso no permite que avance o evolucione lo suficiente el campo la pedagogía puede ser que entendía como ciencia eso ya lo habían planteado desde Cannes Pacios Mora Zambrano Zuluaga así también la didáctica por otros autores Pacios como ciencias en Alemania Cannes asimile la pedagogía o la educación como una ciencia y Marini Díaz y Noguera relatan los mismos solo que lo lo hacen desde Rousseau Zambrano enuncia la atención en Francia en cuanto a comprender la educación como una ciencia o unas ciencias el singular prescribía el conjunto de la técnica necesaria desde las técnicas necesarias en el desarrollo de la inteligencia para el plural el acto de educar no se limitaba no se limitaba a tal desarrollo sino que abarcaba todo el conjunto de instituciones las prácticas modos y formas como la sociedad adulta educaba a las generaciones hay una tensión entonces porque allá entre ciencia o ciencias eso para el caso de Alemania para el caso de Francia para el caso de Barco de Barco 1989 desconoce que la didáctica y la pedagogía correspondan a las ciencias sociales en tanto que Camiglioni plantea que corresponden a las ciencias sociales para Zambrano la pedagogía y la didáctica corresponde a las ciencias de la educación y esto evitando de que siguieran siendo parte de las ciencias de las ciencias humanas Pacios advierte la necesidad de reconocer la ciencia de la educación humana que contiene la pedagogía y la didáctica estableciendo con ello entonces las ciencias humanas y las ciencias de la educación en una sola ciencia o sea que él quiso para no pelear con nadie entonces dijo pues pertenecen a las ciencias de la educación entonces eso es en España en la década de Pacios entonces dijo pues pongámosles ciencia de la educación humana ¿si? muy sencillo y bueno y en Francia hasta se decretó el tema de que eran ciencias de la educación Ruiz este es llamado bien interesante porque Alexander Ruiz que es el director del doctorado haciendo uso de la idea de campo de Bordieu deja subrayado que entiende por comillas campo teórico de la educación una parcela de conocimiento que teniendo por objeto a la educación de los seres humanos construye su corpus conceptual en la hibridación de teorías distinciones conceptuales métodos y técnicas de diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanas a esa confluencia afortunada o no se le llama pedagogía continúa Ruiz cuando se nos refiere al mundo de la educación nos estamos refiriendo también a un ámbito de definición de política pública por parte del estado y de organismos supraestatales que condicionan dichas políticas estamos igualmente ante una importante área de negocios para distintos agentes económicos ahorita que estábamos hablando que digamos otras universidades ofrecen las maestrías en educación las licenciaturas en educación entonces uno dice claro es que es un negocio potente si no importa como pero ahí hay digamos estamos igualmente ante una importante área de negocios para distinción de agentes económicos en ambos casos la idea de producción de conocimiento está o bien subordinada o bien es resistente a la funcionalidad del sistema político económico es necesario reconocer que en el campo teórico de la educación buena parte de la definición de temas y objetos de investigación suelen articularse desde fuera del radio de acción de los investigadores o sea las decisiones no las toman acá las toman afuera otros y se las imponen a la universidad por decir algo especialmente debido al carácter público de la mayor parte de los asuntos a ser estudiados esto es lo que Bordiunde denomina presiones externas que si bien en principio no configuran toda la gramática de la disciplina para el caso prescribe nada más y nada menos buena parte de los asuntos sobre los cuales ésta debe discutir Martínez 2013 declara la pedagogía y la didáctica tienen más cercanías con los maestros con los formadores de maestros y con los estudiosos de la educación mientras que la educación misma como lo dice el eslogan actual es asunto de todos bueno ya será acá más rápido bueno aquí ya digamos lo que quiero mostrar es que voy a mostrar esto voy a ir acá bueno en el campo de la didáctica de las ciencias pues digamos que ha habido cada vez mayor producción de capital simbólico y entonces se han formado algunos handbooks los handbooks digamos que son como libros que recopilan buena cantidad de lo que en investigación se ha hecho en algún momento entonces yo he caracterizado algunos de estos handbooks que son como los generales y hay otros handbooks que cada vez son más son más frecuentes las publicaciones por la cantidad de producción y como se va moviendo todo pero también hay handbooks que son mucho más específicos digamos algunos que hacen directamente a la investigación sobre el cambio conceptual sobre la evaluación sobre la auto eficacia el género la metacognición etcétera y se han evidenciado algunas líneas algunos dirían áreas otros dirían énfasis sobre las cuales se investiga ahí hay dos autores que han propuesto algunas líneas pero van a tener más que todo en esta que es la del handbook del 2012 que habla de esas grandes líneas desde las cuales se puede investigar perspectivas socioculturales y educación urbana el aprendizaje y el cambio conceptual formación docente y desarrollo profesional equidad y justicia social valoración de la evaluación currículum y reforma argumentación y naturaleza de las ciencias aprendizaje extracurricular ambientes de aprendizaje alfabetización y lenguaje métodos de investigación etcétera y aquí está algunos autores que han planteado algunas didácticas específicas emergentes digamos didáctica de la biología didáctica de la expresión musical didáctica de la física de la geografía de la historia de la química didáctica de la lengua extranjera y así consecutivamente y también hay otras que son pedagogías pedagogía conceptual que ya pues casi no son no se enuncia pedagogía ambiental urbana comunitaria crítica y ahí podrían haber otras pedagogías todos ellos son digamos disciplinas que ya otros autores han propuesto la necesidad de emergentes porque son campos desde donde se enseña un objeto específico sea el musical el biológico el físico no sé entonces bueno ¿a qué voy yo con esto? entonces tenemos ciencias naturales ciencias de la educación ciencias sociales humanas económicas políticas todas las que queramos estamos planteando las ciencias didácticas y pedagógicas entonces estas ciencias didácticas y pedagógicas las planteo de la siguiente manera estas líneas son líneas punteadas y esta línea lo que está tratando de decir es que no son no es un territorio completamente cerrado sino semi abierto donde permite la entrada y salida de conocimiento y aquí adentro estarían las didácticas y las pedagogías todas ellas en su conjunto las didácticas y las pedagogías constituían algo que se llamarían las ciencias didácticas y pedagógicas las características de esas ciencias didácticas y pedagógicas serían de la siguiente manera comprende primero incluye la coexistencia a la pedagogía y a la didáctica segundo las pone en el mismo nivel de otras ciencias tercero los objetivos de estas ciencias le dan las características a estudiar y a investigar cuarto este estatuto entiende que todas las didácticas y pedagogías según sus características pueden producir sus propias teorías y compartirlas tanto al interior de su territorio como con territorios académicos distintos a este en este sentido no todas beben de todas no existe la prescripción teórica ya que estas están en constante reelaboración alcanzando mayor nivel de perfección en tanto ayudan a comprender y a mejorar la práctica que a su vez producen teorías para poner también en la práctica digamos esas serían un poco como las propiedades del territorio que digamos no cumple con las que la física o la química quisiera que fueran cerradas y esto totalmente cerradas porque el derecho de admisión es importante pero para ellos muy específico en este campo como es tan amplio didácticas de varios tipos que podríamos hablar de la física de la química de la música etcétera pero necesitamos hablar de que si tenga la impronta de lo pedagógico lo didáctico por decir algo en la didáctica de las ciencias uno podría pensar que esta es una de las que está acá esta es la didáctica de las ciencias internamente a esta como campo estarían unos énfasis de investigación varios digamos uno podría hablar de las ciencias pero también se podría hablar desde las ciencias desde la didáctica de la biología didáctica de la lengua del lenguaje ahí habrían unas hay mucho por trabajar ahí también mirar qué énfasis hay pero yo podría hablar de las tendencias de investigación en el campo del conocimiento del profesor entonces una tendencia sería esta y aquí un énfasis sería el conocimiento y ahí yo podría ubicar unas tendencias que voy a mostrar solamente aquí rápidamente para terminar ya entonces digamos tendencias hay autores Roa 2012 y Lederman y Lederman 2015 con perspectivas distintas acerca de hablar de las tendencias de investigación sobre el conocimiento del profesor conocimiento o pensamiento y o pensamiento del profesor una sería el presagio producto que tiene que ver directamente con la personalidad otro sería el de el comportamiento del docente otro el que tiene que ver con las competencias las habilidades toma de decisiones lo que se conoce como el conocimiento pedagógico del contenido que es una tendencia muy fuerte de investigación de venida de un autor que se llama Lee Schulman y ahí se ha desarrollado mucho la epistemología antropológica que es digamos un poco lo que se plantearía desde Chevalar con la transposición didáctica esto viene más que todo desde el campo de las matemáticas de la didáctica de las matemáticas digamos que la didáctica de las matemáticas es una de las disciplinas de las didácticas específicas más desarrolladas y la que más les ha aportado a otras para la comprensión de lo que ocurre con el tema del conocimiento otra tendencia que yo plantearía ahí es la práctica investigación y reflexión del profesor y otra que es también española y es muy importante que es la evolución del conocimiento del profesor del conocimiento mayoritario al conocimiento deseable utilizando como constructo teórico el tema de las hipótesis de progresión digamos que eso es un poco la idea si me permite valer rápidamente aquí las conclusiones que son creo atinentes a lo que he tratado de expresar el día de hoy primera las explicaciones sobre la epistemología de las ciencias desarrolladas por confederáven y bachelard y las explicaciones y perspectivas de la antropología y la sociología ofrecidas por Gordi y Becher sobre las disciplinas campos y territorios permiten inferir lo que se ha manifestado por varios siglos en la pedagogía y la didáctica y lo fundamental que resulta para sus miembros investigadores y o profesores que éstas se instituyan en un territorio académico propio los constructos disciplina campo y territorio académico son los referentes conceptuales y de organización que conducen de manera arriesgada de manera arriesgada a denominar las ciencias didácticas y pedagógicas como territorio académico que conforma unas ciencias que configuran el conocimiento de los profesores profesionales o investigadores y a sus didácticas y pedagogías específicas cabe resaltar que con esto no se está señalando el camino que ha de seguir las didácticas y las pedagogías solo se está conjeturando en tanto en cuanto a lo conceptuado sobre los campos disciplinas y territorios académicos y al desarrollo de las didácticas de las ciencias en particular que en particular han alcanzado al igual que por la emergencia de otras didácticas la palabra pedagogía y didáctica no siempre han tenido el mismo significado ni sentido están supeditadas a la historia que les subyace a cada cultura académica incluso del territorio de estado la historia deja ver que la pedagogía y la didáctica han coexistido en lo escrito desde hace por lo menos tres siglos atrás el resultado de las presiones entre estos campos de investigación y desde diferentes culturas académicas han conducido mayoritariamente a que la didáctica se entienda se tienda a entender como un asunto instrumental y la pedagogía usualmente como un asunto ideológico que pone en el centro de análisis al sujeto al ciudadano las mutaciones de la palabra pedagogía y didáctica han tenido que desde la pedagogía han tenido pueden obedecer a que tuvo que pasar mucho tiempo para que fueran reconocidas como campos de investigación lo cual ha tenido mucho que ver con quienes integran el campo y el desdibujamiento que se ha fraguado desde lo que constantemente se denomina educación o ciencia o ciencias de la educación en el mejor de los casos por las diferentes disciplinas de conocimiento con objetos de investigación muy disímiles que se encuentran inmersas en estas la carencia de reconocimiento de la didáctica y la pedagogía bajo un territorio académico propio ha conducido a que otros territorios académicos aparte de las ciencias de la educación se hayan incluido ciencias sociales y ciencias humanas al no ser entendidas en su conjunto las didácticas y las pedagogías como ciencias con su propio territorio académico son dependientes de otras ciencias así como las ciencias humanas sociales naturales y políticas etcétera han formado el sustantivo de ciencias en el sentido que sean entendidas como un territorio de investigación y de producción de conocimiento bajo el adjetivo que las particulariza esto quiere decir ciencias humanas ciencias sociales ciencias políticas ciencias lo que sea hablaríamos nosotros de ciencias didácticas y pedagógicas bueno lo último pues habría más acá pero ya para cerrar y que no desarrolle mucho es el tema de la profesión habría que decir que el el término de profesión es demasiado gaseoso como tal y que eso ha ayudado a que se le diga profesión digamos que comúnmente en la calle a cualquiera que haga bien alguna cosa pero si uno revisa más o menos a los que han tratado de teorizar el tema de la profesión se encuentra que coinciden en cosas como por decir algo que tienen un conocimiento especializado que tienen autonomía que tienen un estamento o una institución o una corporación que los avala digamos de todas esas uno diría que por lo menos que tengan un conocimiento especializado entonces si hablamos de la profesión de profesor tendríamos que hablar nosotros de que ese profesor tiene un conocimiento especializado y ese conocimiento especializado estaría dado por los campos de la didáctica y la pedagogía bien lo dejo hasta ahí muchísimas gracias por prestar o algunos dirían poner atención gracias bueno muchas gracias profesor Robinson por la presentación agradecemos agradecemos a todos los asistentes a las profesoras profesores y a todos los estudiantes con este acto académico damos inicio al semestre al segundo semestre de la maestría en educación como es costumbre la lección inaugural no tiene ni discusión ni preguntas entonces con este claro que sí no pues yo estaría encantado pues sí porque preguntas siempre hay muchas preguntas si hay muchas preguntas pues podríamos hacer un 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 pequeño cambio digamos en la dinámica de las lecciones de las lecciones inaugurales y podríamos dar paso de pronto a unas cinco o seis preguntas ¿estaría bien? en principio agradecerle al profesor Robinson por su conferencia diríamos que aprovechando toda la revisión que hizo y las configuraciones que logró desarrollar a mí me queda una pregunta y es ¿cuál sería el objeto de las ciencias didácticas y cuál es el objeto de estudio de las ciencias de la pedagogía? o sea de alguna manera ¿cuál es el objeto particular diríamos en términos de cada caso científico? y ¿por qué no reconocer ya desde la didáctica de las ciencias desde los ochenta el tratamiento diríamos de disciplina científica que ya se ha venido configurando? o sea ¿por qué la configuración de una disciplina cuando de alguna manera ya los desarrollos históricos sobre este campo se ha venido constituyendo ya en los ochenta? ¿cuál es la última primera? efectivamente digamos que no digamos si uno planteara la idea desde el siglo diecinueve ya había planteado la pedagogía como una ciencia o la educación como una ciencia pero efectivamente desde finales de la década no a inicios de los ochenta ya hay varios autores que empiezan a pensar en la didáctica y la pedagogía como una ciencia solamente que la diferencia con lo que yo estoy planteando es que ellos la plantean no aislada de las ciencias humanas o sociales o sea la plantean unidas a ellas no como unas disciplinas como unas ciencias aparte ¿sí? porque entonces uno podría pensar también que los que están hablando de las ciencias de la educación incluyen la pedagogía y la didáctica pero las ciencias de la educación por sí mismas no resuelven el problema porque la categoría como tal está puesta dentro de los organismos internacionales entonces hablan de las ciencias de la educación para hablar de todos los expertos que llegan a hablar sobre eso no hay una especificidad ahí la didáctica y la pedagogía no está jugando un lugar importante digamos cuando cuando se plantean que digamos desde la práctica del profesor como la norma digamos obliga a que por decir algo no pueden superar la pérdida de años o de repitencia cierto número de estudiantes o cuando se está pensando en términos más monetarios más económicos cuánto me cuesta el estudiante o cuando se está pensando en los estándares o sea no se está pensando en que en el aula de clase o cuando se está pensando en los resultados de las pruebas a ver o sea todo eso está pensado más desde un punto de vista económico político burocrático más que desde la pedagogía y la didáctica ahí no se están jugando procesos de enseñanza de aprendizaje de qué conocimiento es el que se está jugando allí entonces precisamente eso ayuda también a ver el tema de que la didáctica efectivamente estado más cercana más cercana al tema del conocimiento al tema de la enseñanza de ese conocimiento en tanto que la pedagogía ha tomado unos visos más de tipo político ideológico del sujeto del ciudadano ahí no hay no hay como no es tanto el conocimiento qué pasa con el conocimiento cuando se enseña digamos que los objetos yo planteo en la tesis que los objetos de investigación podrían ser el currículo la enseñanza el aprendizaje la evaluación y de ahí pues todos unos engranajes grandes con la cultura con la política pero lo importante es ver desde dónde le estoy pensando la política yo desde dónde estoy pensando yo la cultura desde dónde porque para eso entonces podríamos pensar que las ciencias políticas entonces mejor estudiar desde las ciencias políticas la política en educación y así hola hola sí o sea es como un poco esa la idea ¿hay alguna otra pregunta? bueno nuevamente agradecemos al profesor Robinson a todos los asistentes profesoras profesores y estudiantes por haber aceptado esta invitación y con este acto académico entonces damos inicio a el semestre el segundo semestre de la maestría en educación muchas gracias por su asistencia gracias 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 Gracias.